¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió, Samara? 20, los dos sacaron 20 tickets. ¿Cuál caerá? 10, 5. 30, 10 tickets. Eso, Samarita. Espérame. Bien, vas, échale, Samara. Ahí vienen más. Bien. Bien, Samara, llevas cuatro. Échale. Todavía tienes ahí. Con cuidado. Ya. Órale, Lele. Este es muy fuerte. Vamos a ver dónde queda. 10. 10. 8, Samara. Voy. Ya, Samara, hay que ver dónde cae. 15. Ahí va, ready. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Bien, le diste al tiempo. La B de bonus. Le das arriba o le das abajo. Si ahorita vamos a los de arriba. Ahí va. Avientale al que quieras jugar. Eso, el de la cocina. Ahí va, Samara. Tienes que destruir la cocina. Eso. ¿Qué? A ti, dale. Tienes que destruir la cocina. Bien. Ahorita. Cérame Otra vez Bien, Ian ¿Te falta una más? ¿Ya terminó? Es destruir la cocina ¿Le pasas estas ahí? Dame esta Ahorita van por ella Con ese brincas Con el botón ¿Estás bien, Samara? Escoge story o mission mode Escoge ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 16 pisos para la meta Te faltaban 13 Muy bien, te dieron 37 ¡Gracias! ¡Ay! Casi al de 100 ¡Uy! No me vi a ninguno ¡Es como ahí! ¡Ay! Te falta uno más, ¿no? ¿Son 3? No te desesperes Casi, ¿ya nada más son 3? ¡Es una bonita! A ver, ves, ¿tienes otro o no? ¡Ja! No hace tiempo, ¿verdad? No No ¡Ay! ¿Cómo es? Te queda un tiro ¡Ay! ¡Ay! Bien ¿Y cuántos te dan por tirar todos? Cero Bueno, al menos da, mira, fíjate 16 tickets ¿Qué? Ya está, Ian 318 de fuerza 318 de fuerza 10 tickets 121iales Eh, como me da eso, tío 20 minutos ¿Tienes que quedas? No llevas buenos 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 híjole ta a lo menos 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 12 13 14 15 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 16 15 15 15 15 16 15 16 para que los bolas y 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 cinco tickets cinco tickets y ¿dónde más le quieres dar? ¿dónde más le quieres dar? tres tickets te quedan dos tiros Tres tickets ¿Dónde más? ¿Te queda un tiro? ¿Dónde más? 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 No, tú... ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Samara te van a dar cuantos tickets, deja ver 30 te dieron 30 tickets Samara, no inventes te fue super bien hija, ve mira no inventes no pues no ya no hay ya que